Un gato encantador, un cómic por Extemation, doblado por su servidor sin vergüenza, con la colaboración de Natalia Faiz. Ya saben, siempre el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. Disfrútenlo. ¿Qué pasa? Es ese gato, no debería haber hecho eso. Tienes que poner en orden tus sentimientos, niña. Lo sé, no es justo para él. Nos hemos acercado tanto, básicamente somos mejores amigos. Hablamos de todo y de todo. Simplemente no sé cómo pudo hablar con él sobre esto. Confía en tu corazón, Marinette. Solo está cuidadosa. Recuerda, no sabes quién es él realmente detrás de la máscara. Por alguna razón siento que no importa. Es tan genuino con sus palabras y acciones que siento que saber quién es realmente no importa. Bueno, es tarde. Me voy a la cama. Buenas noches, Tiki. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Son como las 3 de la mañana. ¿No deberías estar en casa dormido? Como deberías de ser tú, princesa. Pero aquí estamos. Entonces, ¿me vas a invitar a pasar o vamos a quedarnos despiertos y mirar el amanecer juntos? Cállate y entra, gato callejero. ¿Qué te trae por aquí? Ah, es mi lady. Ella ha estado actuando extraño. Corrió después de la batalla. Luego en la patrulla, ella solo se fue y me dejó. No sé lo que hice y todo lo que quiero es corregirlo. De alguna manera. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no sabía que la afectaría así. Shad. ¿Ah? No creo que ella tuviera la intención de lastimarte. Estoy segura de que todo estará bien entre ustedes dos. Solo dale tiempo. Gracias, Mari. Pero dime, ¿cómo es que después de todos estos años... Esta es la primera vez que te veo con el cabello suelto? Es hermoso. Bueno, yo acabo de salir de la ducha, así que... Sus ojos son tan calmantes todavía y seductor. Y sus labios me recuerdan como Adrian me sonríe. ¿Por qué tengo la necesidad de...? Lo siento, Shad. No sé qué me pasa. Verás, yo tengo sentimientos por ti. Pero no quería que lo descubrieras de esta manera. Y además está este chico. Hablemos después de eso, princesa. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Ya ven, sigan el consejo de Shadnoat. Lo único que tienen que hacer para conseguir el corazón de una chica es colarse a su casa y mirarla a través de la ventana mientras ella duerme. Eso realmente consigue su corazón. No, no es cierto, no lo vayan a hacer. Yo no se lo recomiendo, me lo dijo el juez. Y como ya escucharon, esta vez contamos con la colaboración de Natalia Faiz, que le pone la voz a Marinette. Y más adelante continuaremos con las siguientes partes. Tal vez me tardé un poquito, así que no se desesperen. Y dicho esto, vamos con los suculentos saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya saben, si el video te gustó, suscríbete al canal. No se te olvide seguirme en mis redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.